Es muy común verlos, voltear la cara y continuar, pero no es lo normal. No es normal que haya tantas personas con circunstancias similares a las que ustedes han vivido en las calles de nuestro país. Y que ustedes tomen la determinación de ir a buscar y de recibir a esas personas que ignoramos todos los días, que hablan muy bien del corazón de ustedes y que ven mucho más allá de lo que el común de los colombianos vemos. Yo creo en la voluntad de los seres humanos. Yo creo que los seres humanos somos capaces de tomar una decisión y llevarla a cabo. Y eso es lo que estoy viendo hoy aquí. Estoy viendo personas capaces de no recibir un pan, sino aprender a hacer el pan. Muchísimas gracias a ustedes, señor alcalde, primera dama. Gracias por recibirles. Gracias.